Tiene problema en la cintura Oye, oiga, oiga esto Tiene problema en la cintura Tu me lo dijiste No Ok, mírame a los ojos Deja la mano ahí, firme, firme Tu conoces a José González ¿Lo conoces? Y esta pregunta es si conoces a José González ¿Lo conoces? ¿Quién es José González? ¿Quién? Yo mismo Pon la mano en la columna ahora 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 Entiéndela, entiéndela Ahora esos huesos se ponen en su lugar Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Está sintiendo, está sintiendo algo Está sintiendo algo Está sintiendo algo ¿Qué no podías hacer por tu dolor? Cosas pesadas Y no podías adelantar Peso Cristóbal hizo Cristóbal hizo Estudio Co suggest Que no podías积